Perspectivas de futuro Por fin estás listo para volar en el mundo subacuático con tus propias alas. Has aprendido las técnicas, conoces mejor tus capacidades. Has aprendido a controlarte y a superar, gracias a tu inteligencia y a tu habilidad, posibles dificultades. Para continuar con seguridad es importante que a partir de ahora, sin la ayuda del instructor, hagas salidas de apnea que no excedan tus capacidades. Elige bien a tus compañeros y no aceptes desafíos. El buceo debe ser solo una aventura y una forma divertida de explorar nuevos horizontes. Con la práctica mejorarás tus habilidades y aumentarás tus límites personales. Inmersión tras inmersión ganarás experiencia y estarás cada vez más seguro de lo que haces. Para acelerar este proceso puedes hacer un curso de especialización o el curso Advanced Free Diver PSS. Tu instructor te estará esperando.